¡Anda, bandito! Listo, pues bueno, vamos a empezar. Y fue así, un poquito extraña la manera en que... ¿Y qué voy a hacer si se robó, mijo? A ver, bueno, vamos a... Acomódense, porfis. Eso, mijos. ¡Muy bien, niña, pues! ¡Rápido! ¡Y sale! ¡Ah, huevo! Eso es todo, ¿eh? Digo, el niño de Lancer, de Turbo. ¿Por qué te nace, eh? Luego, luego, luego se echó... Se echó de cabeza el güey, biché, azteca. ¡No mames, azteca, eh! ¿Qué pasó, Mele? ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Arturo? ¿Ya listo? Todo bien, Mele. Ya, ahorita jugando desde la 360 para que... ...apartamos GG's. Para que amarre, a huevo, ché. A ver si sube el nivel. Dice, Mele, saluda, por favor, al Team IDN. Hola, ¿cómo está el Team IDNZ? Don Max dice, Mele, te mandé mensaje y no me invitaste. Pues, ¿sabes que también mandaron varios? Mele, saluda, Lalo Krauser, ¿cómo estás? Retsu y... ...por ahí los que quieran saludos, pues, ahí los voy a estar mandando. ¡Ay, güey! Todos los Havens tienen rapids, ¿no? Pinche Havens son bien... ...son bien este... Hay que cuidarse de esos güeyes, son tres ahí abajo, al de lo verde. Se parecen a la Azteca, güey, no mames. Pero aquí está el mejor de todos los Havens. ¡Ay, mames! ¿Dónde está, güey? No lo veo. No mames, ese es el MK pirata, güey. No, manches. ¡Cayó uno! ¡Cayó uno! No veo. ¡No mames! ¡Mata el Puy! ¡Esperate, Mele! A ese güey... ¡No, me lo hubiera robado, güey! ¡Lleva, cae! ¡Lleva, cae! ¡Lleva, cae! ¡Ah, cabrón! ¿Quién me lo chingo? ¡Ahí hay uno, ahí hay uno, ahí atrás! ¡Hala, verga, loco! ¡Te duele la rodilla! ¡Buenas, Sirius! Sirius. ¿Tienes dos ahí, Tiger, eh? ¡Ay, por atrás, güey! ¡Dele, cober! Tenía que llegar su puta novia por atrás, güey. ¡Ahí, por atrás! ¡No mames, güey! ¡Todos traen RAPID! ¡Ah, qué pedo! ¡Ya con este, Henry! ¡No mames! ¡Dos balitas! ¡Y me bajó el... ¡Pero! ¡Ey, ese Lima, qué raro! ¿Quién me... ¿Quién me patrocina un control con RAPID, güey? ¡Ya sé! ¡Ahí está! ¡Mile! ¡Cambió de respawn, eh! ¡Cambió de respawn! ¡A huevo! ¡Pero me lo llevé, chinga! ¡Pinche melodías, güey! ¡No más! ¡Hay granadas, hay granadas! ¿Qué onda, Bulmaro? ¿Cómo estás, güey? ¡Evil! ¡Evil! ¡Scientist! ¡I don't speak English, bro! ¡I don't! ¡Ay, tenía uno ahí! ¡Ay, pinche nacea rata! ¡Aguas! ¿Dónde vas, perra? ¡Oh, oh! ¡A la verga me lo robé! ¡No problem, amigo! ¡No problem! ¡No problem! ¡Del barrio! ¡No! ¡Dale! ¡Ja, ja! ¡Ahí vi! ¡Cuevo con las incendiarias! ¡Cúbreme, cúbreme hasta acá! ¡Cúbreme! ¡Ya, ya, ya! ¡Vale, dale! ¡Gracias! ¡Dale, dale! ¡Cayote, llévatelo, Cyrus! ¡No mames! ¡Pobres tipos, güey! ¡Cayote, llévatelo, llévatelo! ¡Te lo robé, te lo robé! ¡Bueno, no! ¡No mames, güey! Dice por ahí... ¡Enrique, cómo estás, Enrique! ¡Enrique, uno, dos, tres, cuatro! ¡No mames, Enrique! Este, don Max. ¡Hola, cómo estás, don Max! El MK que está ahí es original, ¿no? ¡Es pirata el MK! ¡Es MK pirata! ¡Ah, para allá, van, para allá, van, para allá! ¡Va a caer uno, allá va a caer uno, allá va a caer uno! ¡Uuuu! ¡Ahí es el frac! ¡No mames! ¡Fui la frac, güey! ¡Ah, pues creo que nos llegan por atrás! ¡No mames! ¡No me lo llevé! ¡Qué buena, eh! ¡Dia, huevos! ¡Si no me meto con... Es como... Como el boomer de... De Mele. Ahí dejó una granada, güey, en el túnel. Ahí se quedó. ¡Baja, taller! ¡No mames! ¡Le estamos dando...! ¡Agua, no nos vayan a respawnar por atrás! ¡Y vale, barriga, señor verga, eh! ¡Humo en camino! ¡Ese güey casi cayó! ¡El Marquez cayó! ¡Ya cayó, ya cayó! ¡Ay! ¡No nada, no mames! ¡Por atrás, por atrás! ¡No, por atrás! ¡No, por atrás! ¡No, por atrás! ¡Ay, cabrón! ¡Arre! ¡Aguas granada! ¡No, la vi, güey! ¡Puta madre! ¡Ah, me salieron atrás, güey! ¡Salí a matar, recién, 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 recién. ¡Sí! ¡Tiger, tiger, tiger! ¡Tiger, mojo ahí, güey! ¡A ver, ya le di! ¡Ah, la verga, güey! ¡Ya me eché granadas! ¡Aguas, aguas! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Aguas, aguas! ¡Aguas, amenazos! ¡Ay, a mí son M! ¡Ey! ¡No, mames, güey! ¡Somos una pinche leyenda, güey! ¡No, no, mamete! ¡Hay uno aquí en Granada, saca arriba! ¡Aguien va para atrás, güey! ¡Se cayó, se cayó! ¡Llévatelo, llévatelo! ¡Más parenme, no sean culos! ¡No, mames, que me llevó alta ayer! ¡Ya lo tiraste, ya lo tiraste, ya lo tiraste! ¡No, me cachéó la muy zorra! ¡Mátenla! ¡Me cachéó la muy perra esta! ¡Mátenla, mátenla! ¡Qué buena! ¡Mátenla, marido! ¡Órale, por pinche cachera, dile! ¡El otro asado! ¡El granado, güey! ¡El granado del otro lado! ¡Dice, por qué no me acuerdo! ¡No, es pirata, es pirata! ¡No, así! ¡Cacer! ¡Es más pirata que un billete de 20 pesos! ¡O sea, hay un verga! ¡No, mames, güey! ¡No, pobre tipo, no me gustaría hacer ese! ¡No, güey! ¡Qué putiza les metimos! ¡No, mames! ¡No, güey! ¡Con esto directamente al pinche hospital, güey! ¡Pinche rape! ¡Dice, me le manda les saludos a Elder Colt! ¡Hola, ninja! ¡Hola! ¡Los Havens son los camperos de la launch! ¡Ah, pinche fósforos, eh! ¡Don Max! ¡Son dos partidos! ¡Son dos partidos! ¡No, pero no es el fósforos MK, eh! ¡Es otro, güey! ¿Quién sabe? Los fósforos Es un región 4 Es un fósforo región 4, güey ¡BSD! ¡Es un BCD región 4! ¡Ah, no mames, eh! ¡Se ve que me robé varios, eh! Dice Que jugó el salón de la fama contra crack Hola, Mele Hola, Viscomóvil No ¡Bizcocho Móvil! ¡Bizcocho Móvil! ¡Hola, cómo estás, Bizcocho Móvil! ¡Qué pedo con tu gamer! ¡No mames, qué pinche nombre tan cagado! ¡Bizcocho Móvil, güey! Está original, por lo menos hay que aceptarlo ¿Cuál es tu gamer tag? ¡Bizcocho Móvil! ¡A la verga, güey! ¡Pinche Bizcocho Móvil! ¡Cúbrete, cubra, abre, D! ¡No mames! ¡Vienen tres acá adentro, güey! ¡Te lo juro! ¡Vas, vas, vas! ¡Lentando en medio! ¡Subo! ¡No mames, cómo me... ¡No llegó, no llegó! ¡No me tiras! ¡Ago por esto! ¡Van, van por atrás, güey! ¡Están todos en arco, 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 arco! ¡Todos, todos! ¡Enemigos localizados! ¡Buenas a la izquierda, más a la izquierda, güey! ¡Buenas! ¡Listo! ¡Uy, el del arco le encajó en la pared, güey! ¡No la vi! ¡Se la pegué! ¡Ay, sí vi, güey! ¡A menos me quemo a mí también! ¡Ah, por... ¡Nos entran por granadas! ¡Nos entran por granadas! ¡No mames! ¡Ay, me lo llevé! ¡Para sí, güey! ¡Oye, nos van ganando esos güeyes! ¡Dónde está, dónde está, dónde está! ¡Abajo tienen otro nacer! ¡Te va a llegar por atrás, güey! ¡Te va a escaldar, te va a escaldar! ¡Tan tres! ¡Tan menos atrás! ¡Qué buena, güey! ¡Me quiso pasar de rico! ¡Subo por digger! ¡Voy por digger! ¡Voy por digger! ¡No mames! ¡Tengo dos adentro, güey! ¡Un digger! ¡Un, este... ¡Un Max y la Maxita! ¡Qué buena, Arturo! ¡No mames, güey! ¡Pinche clavada! ¡No mames, güey! ¡Ay, valió verga la vida! ¿Ahí tienes una NAH rampa? ¡Están campeándolo! ¡Están campeando como en la launch los pinches Haven! ¡No mames! ¡Por atrás, Agua Tiger! ¡Qué buena, Tiger! ¡Ya estuvo! ¡No mames! ¡Hey! ¡Cuidado con Arco! ¡Cuidado, Arco! ¡Agua, Tiger! ¡Tiger! ¡Agua! ¡Ya no tengo! ¡Está voy para allá, Tiger! ¡Yo fui para allá, Tiger! ¡Yo fui para allá, Tiger! ¡Marca, arco! ¡Marca, arco! ¡No mames, güey! ¡No mames, a puro pinche cachazo agarré a este pendejo! ¡Vienen dos para acá, Tiger! ¡Vienen dos, 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 dos! ¡Vienen! ¡Ay, ya se dio! ¡Ya no van a entrar a sonidos para la diga! ¡No! ¡Va a salir diga, eh! ¡No es que ya salió! ¡Aguanto, porque dejamos esa puerta sola! ¡No manches! ¡A tirar! ¡Vienen dos por este lado! ¿De dónde? ¡Por su razón! ¡Buenísima, no sé quién sea! ¡Gana, güey! ¡Viene otra, güey! ¡Vamos a cruzar! ¡Vienen dos, vienen dos otra vez! ¡Le da uno, le da uno! ¡Ah, me lo llevé! ¡Ah, huevo! ¡Vamos! ¡Ya voy por alto, aguanta! ¡Alea, ya se recorrió! ¡Ya se regreso, güey! ¡Ya salió diga, era azteca! ¡Ah, chido! ¡Ya salió! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Todos! ¡Bien, todos por aquí, eh! ¡Tú, rampa! ¡Ahí cayó uno! ¡Caí en el 30! ¡Caí en el 30! ¡Ahí está la mata! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a avanzar! ¡Vamos a estar Porto D campeando aquí, güey! ¡Bien! ¡Tero lleva, rampa! ¡Tero lleva, rampa! ¡Tero lleva, rampa! ¡Tero lleva, pero lleva! ¡Ah, pendejo! ¡Vamos! ¡No, mames! ¡Qué buena, güey! ¡Qué buena! ¡Para, mi amiguito! ¡Ay, puto! ¡Me mató! ¿Quién me mató? ¡Ah, este pendejo con su lado! ¡Pasó, rampa! ¡Está de un arco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No, amigo! ¡Por atrás, güey! ¡Puta madre! ¡Dime, rampa! ¡No le di ningún lugar! ¡No le di ningún lugar! ¡No le di ningún lugar! ¿Dónde están? ¿Dónde están? Ahí tienen uno en H. Ya abajo, ya abajo. Va para donde está en su posición. ¿Dónde está rampa? El otro está con este Sirius aquí. Ahí abajo. ¡Ya te lo lleva, te lo lleva, Sirius! ¡Ya se murió! ¡Mátalo, mátalo, mátalo! ¡No te agarra Rexxon! ¡No te agarra Rexxon! ¡Mátalo, mátalo! ¡Bien! ¡Ya le hice la primera! ¡Un Rexxon ahí! ¡Uuuuuh! ¡Ya casi cae, ya casi cae! ¡Qué buena! ¡No, mátame! ¡Somos unos pinches! Dice Mele. Ironix is love. ¿Qué onda? ¿Cómo estamos? ¡Ay, Mac! Salúdenme, estoy jugando. ¿Qué onda, Mac? ¿Cuál es el mensaje de hoy? Bueno, el mensaje fue torta de fajita, pero ahorita lo vamos a cambiar. ¡Pájate este cabrón! ¡Vas, vas, vas! ¡No mames! Voy a seguirme derecha para espaldear, ¿eh? ¡Fruz, fruza, fruza, fruza! ¡No mames! ¡Este pendejo me llegó! ¡Ya me sacaron, ya me sacaron, ya me sacaron! ¡Ay, me llegó por el medio! ¡Aguas, atrás! ¡Atrás, rampa, rampa, rampa! ¡No mames! ¡Ah, y dejó uno tirado ahí, güey! ¡Camineza! ¡Qué buena, Mac! ¡Qué buena! ¡Ahí está uno! ¡Atrás, atrás, atrás! ¡Ahí está, diga! ¡Por atrás, por atrás, güey! ¡Te va a llegar uno por... ¡No, me cruzó de granada! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Y... ¡Ah, casi le das! ¡Uf! ¡Atención! ¡Con el enemigo justo adelante! ¡Vamos a montar una acá en el carro por el boomer, eh! ¡Me tiraron, me tiraron, me tiraron! ¡No hay todo, no hay todo, no hay todo! ¡Yo me levanto, yo me levanto, yo me levanto, yo me levanto! ¡Aguas con el líder! ¡Aguas con el líder! ¡Avanza uno, avanza uno! ¡Buena, güey! Está bien pendejo ese tipo. ¡Está dos acá en la entrada! ¡Amanos, ahí está por mi... ¡Está por mi fuego, idiota! ¡El boomer está acá en la entrada de nuestro respawn, eh! ¡Está marcado que sí cae! ¡Ah! ¡Ey ese Maca si no esconde el pinche rápido! ¡Sale por granadas el boomer! ¡Ay, cabrón! ¡Me dio por atrás! ¡No, mami! ¡Ay, ese me salió un güey por detrás! ¡Hu! ¡Le diste a los coches! ¡Vierga, pero albilería del cuerpo! ¡Ey, el boomer, mira! ¡Ey! ¡Hijo de ese puto mal! ¡No importa, ya se acabó el boomer! ¡Aguas, traen granadas! ¡Traen granadas! ¡Salten de ahí, salten de ahí! ¡Lo bajé, lo...! ¡Uff, está mal! ¡No me puedo ir por ahí! ¡Está bien tocado, güey! ¡Bien! ¡Tiene que ir adentro! ¡Bueno, voy por dentro! ¡Adentro no hay nadie, güey! Si se van, no hay nadie, güey. ¡Tiene que ir adentro ahora, güey! ¡Tiene que ir adentro ahora! ¡Tiene que ir a meter dos por H! ¡Están cambiando boomer, eh! ¡Bien, güey! ¡Bien, no mele! ¡Súbete, sube, 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 sube! ¡Bien a rampa! ¡No, mame! ¡Ahí está! ¡Te van a subir, te van a subir! ¡Te van a subir hasta acá! ¡Por atrás! ¡Aguas! Se ve casi cae, no joda Aguas Boomer Uy, hay un H1 Vamos a cubrir Boomer, vamos a cubrirles el Boomer Cubrió el Boomer y ganamos Buenisima, gracias Arturo Boomer y ganamos, Boomer y ganamos Hay una bala al de Boomer, eh Ahí están costales Y nos llevó a los dos Derga, buena, buena Ah, sí, cansé de salir Apareciste tú, dale, dale, dale Tienen tres en la parte de costales Uno se metió para granadas Y otro está cubriendo, va en Boomer Está en camioneta verde Ahí lo tiene Stiger Verga, wey No, pues ya vale, vale Oh, rampa, se está cruzando el Max Cagare Ale ¿Qué te pasa, amigo? No mames, wey, estoy malísimo con esta madre No, 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 no No, 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 no No, 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 no Buen, ASTK Buen, ASTK AY, te lo llevabas ASTK AY, te lo llevabas ASTK Avisa, no, no Vale Ya vuela por piano, eh, tú ASTK Tú rampa, rampa uno, ya va por piano Ya está dando vuelta, ya va a salir No, ya valió, ya valió la ría Ah, se viene ligado ¿Por qué? Deja de ver porno, güey Corre No mames, estás más rodeado, güey Si te bailan Fuera de heaven, eh ¿Te tuvieron miedo? Ah, güey, güey Era percibimiento, güey Hola, que este KJ1000 ¿Cómo estás, KJ1000? Ese cero No está haciendo nada, güey Vamos, vaya, vaya, vaya Tomas, diga, lo cruzas tú, Arturo Ah, viene uno, eh, es el MAC Ese güey cruza bien, eh Tómalo, tómalo Hay dos, hay dos, hay dos Y ya tomaron granadas, eh Sí, me voy a dar vaco Ya no te hacemos Ya ha habido una de humo para Ya está, te levanto Vale, ya salí, salí, salí Ya lo tiré, ya lo tiré Vale, vale, vale Se me tiró una granada, eh Cuidado, rampa aquí Entró uno No mames, ¿cómo se levantó tan rápido? Qué pedo, qué pedo, güey No mames, güey ¿Cómo crees? Y preparé bien la activa, güey Hay dos en arco, dos en arco, dos en arco, dos en arco El 0T lo pueden agarrar Está en el coche, en palmeritas Junto con esa marca Se los pueden llevar Y ya es muerte gratis Esos dos pendejos El MAC está cruzando Ya está, ya está, ya está Bueno, bueno, qué bueno Está cruzando para costales, eh El MAC, ¿qué está cruzando aquí? Marca Cuántos son, cuántos son Adentro a uno Yo lo tiré, yo lo tiré Qué bueno, güey Qué pendejo No, ya son dos, güey Son dos, son dos Se metieron, se metieron, se metieron Se van a ir a por atrás, rampa No, al 0T traen las balotas Entró por ahí por granadas Uy No mames Qué bueno Bueno, me dio 74 Perdón, Tiger, perdón, perdón No, no, no Ojo, a su otro Ya, yo hice la primera No mames, güey No mames, se la di bien centrada Y me dio 50% No mames No mames, se la di bien centrada Y me dio 50% Salió de yármelo No, no, sir Ahí, güey, va a salir a tu izquierda Ahí, va a salir a tu izquierda Aquí yo tengo al MAC, güey Voy a tratar de meter No, 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 no No, 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 este... Son tres ahí, Tiger Tiger, son tres ahí Cuatro, güey Ya, cuatro Cuánta munición Aguanta, tenemos unos aquí abajo, eh No trae Tiger usted, eh Aquí lo traigo, aquí lo traigo Lo acabo de agarrar Vente acá al respawn, güey Y avíntalos de acá Vale Está aquí adentro en granada, sí, güey Vamos por esa marca, vamos por esa marca Toma la rampa, toma, toma Vamos por esa marca, vamos por esa marca Se acerca humo Cambiamos respawn, cambiamos respawn Aguas, salieron con fuego Ah, por atrás, güey Estoy cambiando el respawn, güey Les estamos diciendo, güey Que cambió el respawn Aguas, porque hay granadas ahí No hay juegos Para SK Hay uno que va para Ark SK, ya lo vitiste, güey ¿Quién es otro? ¿Quién es otro? Puta madre, güey Este D-Mark está en arco, güey Está en arco Mira, mira Pongan atención Vean mi marca, vean mi marca Esa marca les quiere cruzar ¿Tres dos? ¿Qué bueno, no? ¿Tras atrás, atrás? ¿Cómo le dices? ¿Tras atrás, atrás? Vamos, vamos, vamos De hecho, no sé, güey Trae el escudo y así lo tire, güey Entra otro, mira Vale Va, uno para arriba Tairus, ahí te va Buenísima, Sirius Buena, Tairus Eso es todo, champs Que sea en Haven Si están todos tontos No, mal Qué pedo ahí, eh Ay, se fue Vete, malo ¡Hajajajaja! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Gracias! ¡Adiós! ¡Gracias!